Conozcamos las alineaciones TATEM, tanto de Cruz Azul como de San Luis. Sí, los locales mandan a jurado en la portería, el Cata Domínguez con el 4 como capitán, Pablo Aguilar de regreso al 11 titular, el Shaggy Martínez con el 12, Adrián Aldrete con el 16, en mitad de campo aparece Yoshimario Tunnel peruano junto con Paul Fernández, abiertos por las bandas está Walter Montoya y también Elías Hernández. ¡Atención que viene la máquina, viene la máquina! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Servicio profundo, techa la defensa de Caelias Hernández, pierna educada, sale el guardaveta, el toquecito por encima, vaselina y el balón que besa la red, arrancando el partido, la máquina se me entera, le está ganando 1 por 0 al Atlético de San Luis, vaya jugada, vaya error, vaya definición, Tate Gómez Luna está ganando la máquina. Sí, en el momento que nos estábamos preparando, estábamos dando el 11 titular, y bueno, un despeje de larga distancia de Sebastián Curado, la mide muy mal la defensa por parte de Atlético de San Luis, deja que vote el defensor, me parece que es Ramiro González, el argentino, y es ahí cuando termina aprovechando, pues Elías Hernández para meterse, enfrentar totalmente solo a Axel Werner, y con pierna derecha solamente la globea, y ya tiene el primero, Elías Hernández anota y adelanta a la máquina, segunda anotación para Elías Hernández en el campeonato. Encontrar algo más Atlético de San Luis, Ramón, amigos, es más por esa banda de la derecha también, en la incorporación, cuando sube, se anima Camilo Mayada a apoyar tanto a Pablo Barrera, y la incorporación de Duque ante la marca de Adrián Aldrete, o compañía, ahí en el duelo mano a mano, es donde pueden buscar los servicios, que Nico Ibañez puede buscar algo al frente. Oye, ¿qué es lo que está pasando con Santander? ¿Algo va a buscar? ¿Algo va a revisar? ¿Algo podría pasar en el terreno de juego? Porque va, si no me equivoco, al bar. Ahí va a checar algo en la última jugada, algo dentro del área, me parece. Una mano. Una mano, sí, me parece que es Rodrigo Noya, está checando una de Atlético de San Luis, pero vamos a ver. Sería penal para Cruz Azul, ¿eh? Sí, sería penal para Cruz Azul, la última jugada en esa llegada, en donde vimos el poste, en donde vimos al cabecita Werner, y bueno, me parece que hay una mano clarísima, Ramón, y se va a decretar penal. Tienes toda la razón, es una mano de Rodrigo Noya. Fue tan rápido el disparo por parte de Yotun, pero sí desvía la trayectoria. Es más, por la mano, la manda más hacia la portería y por poco la mete, porque el disparo de Yotun iba para afuera, pero es mano dentro del área. Santander viene trotando, la hace de emoción, pero seguramente nos va a marcar un penal a favor de Cruz Azul. Ahí está haciendo la seña, ya la revisé en el bar. Penal para Cruz Azul, penal para la máquina, que podría incrementar el marcador. La revisaron, se tardaron un montón, pero la justicia deportiva está apareciendo y la máquina tendrá, señor Gómez Luna, el penal. Y van a amonestar a Rodrigo Noya, Ramón, por esa mano. Me queda claro, en el momento que deja correr la jugada, mientras la revisa Luis Enrique Santander, y solamente hay que mencionar, Ramón, que en el bar está el señor Eduardo Galván Basulto, junto con Marcos Huitrón en el A-Bar, pues hace el movimiento como que quiere quitar la mano, pero ya había impactado el esférico en la mano izquierda, y ya sabemos la regla. Cualquier mano ya es catalogada como la misma y se va a decretar para pitar penal. Así que Cruz Azul, la oportunidad de adelantarse 2 a 0. Aunque es mexicano ya por naturalización, el señor Noya todavía hace gestos como los argentinos, que juntan todos los dedos, como diciendo, ¿qué es lo que estás pensando? Se lo dice a Santander. No lo puede creer, pero no puedes llegar con las manos separadas, porque si te hace contacto, las van a marcar los árbitros. Y entonces, el balón es para Cabecita Rodríguez. Allá viene el máximo goleador del equipo de Cruz Azul, buscando su noveno gol de la temporada, y tratar de apretar ahí a Canelo, que es el máximo romperredes de la temporada. Momento de alta tensión, en la cancha del Azteca. Allá viene Cabecita Rodríguez, la mirada clavada al balón. Toma vuelo, ejecuta, dispara, cántela conmigo. Gol de la máquina. Lo tiró a mano izquierda de Werner. Razo fuerte y colocado. La pelota que besa la red se va al fondo. Y la máquina cementera pita, y pita fuerte en la cancha del Azteca. Y está ganando 2 por 0. Sí, la autoridad, obviamente el temple, para cobrar los penales del Cabecita, nuevamente se demuestra. Hace el trote, pega con pierna derecha, parte interna, lado derecho, lado izquierdo de Werner, que se lanza a ese lado, pero poco puede hacer porque la pone en el ángulo inferior el Cabecita Rodríguez. Ya son nueve goles, obviamente peleando el título de goleo. Ya alcanza a Nico Ibañez, que lo está enfrentando Ramón, pero ya Cruz Azul, con suma facilidad, está derrotando, y con cuadro alternativo, dos goles por cero a San Luis. Un surco que termina sacando el mismo Nico Ibañez, y es ahí donde Kip busca que le marquen penal, pero muy bien Luis Enrique Santander, no decreta nada. Se está pidiendo una falta en el área de... No, y la va a revisar. Cruz Azul, la va a revisar el árbitro, si hay un contacto de Yotun, yo lo que creo es que se va cayendo, Nico Ibañez. yo también creo y pienso, Ramón, que quiere buscar que lo toquen para así caerse, y así, pues, buscar que le marquen el penal. Ya consiguió que fuera Luis Enrique Santander a revisar al VAR, y pues veremos si se sale con la suya y le marcan, pues, el penal. Tenemos la oportunidad de ver esta repetición y se la platicamos. Dentro del área se intenta quitar ahí a Yotun. Cuando hace el recorte, creo que se va cayendo, pero después sí hay un contacto de Yotun. Y yo no sé si el que se enreda es el mismo jugador de San Luis. Yo, honestamente, creo que no es penal. No es penal, no, para mí tampoco es penal, Ramón, porque va con la inercia, la pierna de Yotun, es ahí cuando la quiere jalar, lo hace Nico Ibañez, y en el momento que quiere volver a tocar el balón, ya hace como esa pinza, no esa tijera por la pierna. Bueno. Sí lo marcó, eh. Pues yo pensaba que no, pero te dije, Tate, cuando estás a entender, todo puede pasar. Y entonces, tenemos penal para el equipo de San Luis, en una jugada que Nico la fabricó, la peleó con cuatro piernas rivales, era difícil pasar negociando la falta y el penal que vendrá entonces para la visita que podría acercarse y por supuesto Nico Ibañez dijo, este es mi balón y yo lo voy a tirar. Ya van dos, ¿Cuántas tuvo Pérez Durán en el Monterrey Pachuca? Se fueron cinco, ¿no? Se fueron cinco, hay que contárselas. Ya van dos de Luis Enrique Santander y antes de ir al penal, muy bien lo que hace Güemes, va con Luis Enrique Santander y le dice, óyeme, ¿no amonestaste a Yotun en el penal de Noya? Si le sacaste la amarilla, me parece que también aquí se equivoca con el criterio. Ah, ya veré Nico Ibañez, el de, el argentino, el de Venado Tuerto, Argentina, disparando, cántela conmigo, gol, de San Luis, se engañó por completo a Jurado, pensó que se le iba a tirar al lado izquierdo, suavecito, pegado al poste, al lado derecho, la pone en el fondo y se acerca el equipo de San Luis, dos a uno en el marcador, con dos actuaciones del VAR, una que yo creo que era clara y la otra que sigo pensando que no era, pero ya la marcó Santander, dos a uno en el marcador. Hay que decir lo que termina compensando, ¿no? Muy bien, aquí no toma tanta distancia, lo cruza, lado derecho de Jurado, lado izquierdo de Ibañez, se lanza a otro lado, Jurado, pero muy bien lo termina cobrando Nico Ibañez que llega a diez anotaciones, empata con Pedro Alexis Canelo en el título del goleo hasta el momento y bueno, se mete al partido Atlético San Luis sin merecerlo tanto, Ramón. Servicio de manos con Mayada, muy cerca de la entrada del pasillo, la pone en el centro en donde no puede Güemes, sale Cruz Azul por el centro también, la tiene ahora Angulo, tiene que esperar, le da tiempo y se la toca el Piojo, cuidado, si pasa el Piojo se quita a su marcador, tiene espacio libre, por derecha está el cabecita, se la tocan así, el remate ahora Pablo Aguilar, 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 ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la máquina! Pablo Aguilar aguantó y se metió en pujones, salió en guardameta Werner, fue más fuerte la pierna de Aguilar, en un rebote esa pelota que se fue de forma dramática, besa la red, el tercero en la cancha de la Azteca para la máquina, aguantó muy bien la barrera de Ramiro González y en una segunda instancia la empuja otra vez Aguilar y el tercero para la máquina lo metió el defensor paraguayo, Pablo Aguilar gana Cruz Azul 3 a 1, Tate. Bien ahí Roberto Alvarado, ahora sí ya confirmando que el cambio le beneficia a Cruz Azul, Alvarado conduce, se le queda viendo solamente Rodrigo no, ya abre muy bien con Pablito Aguilar que se enfrenta a Ramiro González y en un tema de físico totalmente Ramón en ese disparo duelo de piernas pues el más fuerte fue Pablo Aguilar le quedó el balón y en la segunda oportunidad que tuvo ahora sí la terminó metiendo a la portería y ahora sí lo va ganando con tranquilidad tres goles por uno Cruz Azul y ahora vamos a verlos ya volcados en la defensa venía a pensar que este partido va a quedar así está tan abierto que estoy seguro que vendrá otro gol se los juro se los prometo y si no que se rape Gómez Luna merecería más Atlético San Luis no Ramón ah caray dijiste que me rapaba ah caray como no dijiste nada pensé que estabas apoyando la moción decidí no escuchar Ramón bueno se fueron 30 minutos del segundo tiempo a la máquina y ahora te escucho bueno te escucho de una vez 3 a 1 el marcador en favor de Cruz Azul terminado este partido comienza el sábado de clásicos primero desde el estadio Jalisco Atlas contra Chivas y después desde el universitario los Tigres contra Monterrey no se vaya porque vaya que tenemos más fútbol quién va a ganar las renovadas Chivas de Buse o los de Diego Coca que se han encontrado con una campaña fantástica y que ahora recuperan también a Diego Furch perdón a Furch si si necesita goles Ramón si o si el Atlas si 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 vamos a ver que es lo que pasa Paul Fernández la deja para Angulo en la frontera del área después se arriban al ecuatoriano pero sin falta la deja correr Santander lado izquierdo para Pablo Barrera completamente solo viene Barrera se mete al área sigue Barrera y el remate cántela conmigo gool de San Luis llegó Barrera quiso centrar le pegó al Cata autogol se la movieron al guardameta y con ese autogol se acerca el equipo de San Luis en un desborde por el lado izquierdo se rompió la defensiva de Cruz Azul donde andaba no tengo la menor idea quiso centrar con un pase de tres dedos para Nico le pegó al Cata se la mueven a Sebastián la pelota al fondo tres a dos el marcador desconcentración total en los hombres de Cruz Azul el único que queda para defender es el Cata Domínguez que va a presionar a Pablito Barrera Pablo le quiere dar el balón a Nico Ibañez para que le empuje y en el intento de sacar ese balón la termina desviando agarra contrapié a Sebastián jurado que poco puede hacer ya no puede reaccionar y ese balón se incrusta que bueno que no aposté Ramón porque si no me hubiera pelado no más bien te salvaste ese gol te salvaba me salvaba es cierto que iban a venir más goles y si no te rapabas y creo que viene otro y lo va a ser Gómez Luna algo hará Gómez Luna algo haré porque se puso bueno Ramón y vaya que lo merecía Atlético San Luis por lo que había habíamos visto en este segundo tiempo había intentado más había tenido las las oportunidades un poco más claras y aquí pues se mete a uno de alcanzar pues a Cruz Azul pues a Cruz Azul Gracias por ver el video.